Ay, como duele y molesta Una traición aunque sea En la imaginación como tú Aunque tú lo dices Como duele la traición Hay muchas cosas Que el tiempo hace olvidar Pero hay huecas Que ni un siglo ha de borrar Como duele Aunque tú lo disimules Como duele una traición Ay, tienes desprecio Al borracho por borracho Ay, tienes el vuelo Cuando el pobre va a llegar Pero no hay diadoso que compreta Que en el fondo de una copa Siempre existe una traición Ay, como duele y molesta Una traición aunque sea En la imaginación como duele Aunque tú lo disimules Como duele una traición Ay, tienes desprecio en al borracho Por borracho Por borracho Ay, quien alza el vuelo Cuando el pobre va a llegar Pero no hay piadoso que compreta Que en el fondo de una copa Siempre existe una traición Siempre existe una traición Como duele una traición Como duele una traición Como duele una traición No hay diadoso que compreta No hay diadoso que compreta